Ya sea por vanidad o por sentirse mejor y así evitar sentirse discriminados por su color de piel como en el caso de fallecido Michael Jackson, las formas de aclarar la piel se están volviendo cada vez más populares entre las celebridades de tez oscura. Llegando a poner en riesgo su propia salud y bienestar generando aún más preocupación entre sus allegados pues aclarar la piel requiere de métodos complejos y costosos, hay diversos métodos de blanqueamiento de piel que van desde cremas, láser, peelings, vitaminas, hasta infusiones intravenosas de compuestos blanqueadores. No todos estos tratamientos están aprobados y pueden resultar perjudiciales y nocivos a largo plazo. Kanye M. Bow admitió durante una entrevista que su color de piel actual fue gracias a diversos procedimientos mensualmente. Utiliza 8 técnicas y productos distintos, y cada uno cuesta aproximadamente 600 dólares. Ella también mencionó que debe seguir el tratamiento por 5 años. Lil Kim cambió drásticamente su apariencia y color de piel. La famosa rapera comenzó su transformación con cirugías plásticas y terminó estos cambios haciéndose un blanqueamiento de rostro. Beyoncé también cambió el tono de su piel, por uno más claro. Los expertos creen que utilizó la microdermoabrasión o pilín químico para aclarar el tono de su piel. Además de estos procedimientos, ella parece cuidarse muy bien. Utilizando protector solar para evitar broncearse. Rihanna parece estar usando cremas bloqueadoras de melanina. Los expertos piensan que Rihanna emplea cremas especiales que bloquean la producción de melanina. Además, la cantante siempre emplea maquillajes de tonos claros. Sammy Sosa luego de su retirada, el pelotero dominicano Sammy Sosa sorprendió al mundo entero con un cambio radical en su tono de piel. En el año 2009, el deportista admitió abiertamente que su piel había sufrido una transformación. Sosa confesó que el cambio en color de su cutis se debía al uso de una crema. Es una crema blanqueador que me pongo todas las noches antes de dormir. Lo que ha pasado es que he usado la crema durante bastante tiempo y sumado a las luces brillantes de la televisión y las cámaras, mi piel luce más blanca de lo que en realidad es Janet Jackson a través de los años, la hermana de Michael Jackson ha pasado por grandes cambios en su cuerpo. No solo ha blanqueado su piel, sino que también se ha sometido a varias cirugías plásticas. De hecho, alarmó al público luego cuando apareció en la alfombra roja de los premios Icon en el año 2017, con las fosas nasales hundidas, casi cadavéricas, decían los usuarios de redes sociales. Parece que hay un colapso nasal y una retracción de las fosas nasales, aseguró el cirujano plástico Matthew Sulman a Page Six en aquella ocasión. Es increíble pero en el año 1993, Jackson reveló a Oprah Winfrey durante una entrevista, que su cambio no fue intencional, sino que había sido a causa del vitíligo pero también reveló que se había sentido siempre rechazado por su tono de piel y que era una obsesión por sentirse aceptado. A pesar de ser un gran cantante, siempre lo persiguió el estima de su color de piel sea por estética o por otros motivos, me parece que los famosos llegan a unos extremos, insospechados.